Muy buenas a todos, volvemos al canal con Jounder, un juego tranquilito, calmado, sosegado, donde una aventura nos espera. Vamos a empezar, partida nueva. Vale, personalizamos personaje, nunca mejor dicho. Vamos a poner un poquito más oscurito, es decir, que hemos venido del verano para mantenernos. En lo que se dice, morenitos, delgadito, finito, fortachón, más un tío fortachón, ¿no? Ahí, 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 grandote, fortachón. Ojos verdes, azules, grises, rosas, amarillos, rojo, marrona, bueno, no verdecillo, venga. Eso que le gustaron tanto a las mujeres. Vamos a ver qué nos depara esta historia. Comencemos. Hijo querido, nuestro corazón se retorció de angustia al enviarte lejos de nosotros. Pero fue la única forma de protegerte de la oscuridad que se apoderaba de nuestro mundo. Bueno, 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 o sea, que de momento ya no tenemos padres que nos han mandado lejos. Cuando te decidas a buscar la verdad, confío en tu brújula celestial. Ella te guiará. Te guiará. Te llevará hasta el otro lado del mar, a la oscuridad y a la luz. O sea, se supone que me estás evitando de la oscuridad y me mandas a la oscuridad también. Es un poco ahí raro, ¿no? Pero no lo dudes, siempre te guiará hacia tu hogar. O sea, que vuelvo a casa. Hacia Gemea. ¡Uy, qué bonito! Toma, musicote. Vamos ya, niño. Sí, podemos ser hasta piratillas. Bueno, pues por de momento parece ser... Vale, no estamos solos en el barco. Esa debe ser nuestra brújula. Es como Jack Sparrow y su brújula. Vale, ya podemos movernos nosotros. Efecta. Vale, parece que la brújula apunta hacia ese banco de niebla. Luce muy espesa. Mejor subo a la campana. O sea, la colega. Sube a la campana. Voy a echar un vistacito por el barco. Es extraño que Gemea no aparezca en ningún mapa. Quizá necesite una brújula especial como la tuya para encontrarla. O sea, que vamos a una ciudad súper especial, épica, ¿no? Pero antes de hablar con el capitán, no sea que nos diga que vayamos... ...hacia la zona. Vale, no puedo interactuar con las cosas. Esto es asombroso. Yo creí que Gemea era un invento. Qué bueno que salí de la cocina para ver esto. Bueno, aquí tenemos a la cocinera. Nos hemos alimentado gracias a ella. Por aquí no se puede hacer nada. Bueno, vamos a hablar con el capi. Y seguramente continuará la historia. La verdad es que está guapo, ¿eh? Aquí en mitad del mar. Si esa brújula tuya está en lo cierto, Gemea debe estar justo detrás de ese banco de niebla. Eso nos estrellamos, tú verás. ¿Estás listo para finalmente ver la isla? Yo creo que sí, ¿no? Hemos visto todo el barco, no hay nada. Venga, vamos a ello. Continuemos la historia. La música, la verdad es que se las trae, ¿eh? Música de tensión. Aquí cuando viene, que nos estrellamos. Madre, no sé si es que o no me ha aceptado. Será mejor bajar las velas. Esto se está poniendo feo. Madre mía, tormentaca de niño, tormentaca. Aquí viene, un truena con todo el barco, no me digan más. Isla misteriosa, míalo. ¡Vamos, niño! No temas, vidente de duendes. ¿Tú y tus amigos están a salvo? ¿Vidente de duendes? ¿Hola? Lo volverás a ver, pero antes tienes una gran tarea por delante. Pero, ¿qué bicharraco es este? Ah, Aerie. Venga, un nombre más fácil, por favor. El 1 de Boca fui un protector acérrimo de estas tierras. Te he estado esperando. Oh, qué bonito. ¿Me permites ver tu brújula? Como para decirte que no, eres capaz de armar un bocado. Vale, la R es para abrir la brújula. Perfecto. Es una luz de guía. Vamos a establecer como iniciativa. Cámara, cámara, cámara. A ver, ¿detalles? El barco zozobró. Y una cueva. Bueno, si a esto le puede llamar cueva. Vale. Vale, o sea que si nos perdemos, brújulita. Bueno, se ha jodido. Estás en medio, como estás bloqueado. Mi familia te puede ayudar. Para ello también se encuentran perdidos. Encuéntralos y te irán hacia tu hogar. Perfecto. Ahora evidente. De duendes despierta. O sea, que tengo que encontrar a bicharracos como tú de grande. Válgame. Tu travesía acaba de empezar. Bueno, esto es una aventura tranquilita, sosegada. Así que vamos a ver. Efectivamente. Mira, ya tenemos aquí el primer cofre en la parte de atrás. No puedo hacer nada. No se puede interactuar. Vale. Espacio saltar. Y poco más podemos hacer. Bueno, pues tenemos un cofre en la gruta esta. Por ahí no se puede. El barco está tapado. Una piedra. Salen chispitas. Así que vamos a ver. Recogemos. ¡Qué guay! He descubierto una piedra. No sabía lo que era hasta que llegué aquí. Bueno, vale. Pues tenemos que ir recogiendo piedras. Por aquí no hay nada, ¿no? No se puede interactuar. Romper nada. Perfecto. Bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es ese extraño brillo azul? Vamos a descubrirlo, ¿no? ¡Adiós! ¡Lumi! ¡Un humano! No recuerdo cuando fue la última vez que hablé con un humano. ¡Joder! Todas las personas con las que me podía comunicar se han ido. Y corriendo, ¿no? Ayúdame a salir de aquí, por favor. No quiero estar solo. O sea, que tenemos una mascotita. Se llama Lumi. Vale. La sensibilidad está un poco rápida del ratón. Intentaré bajarlo. Vamos a ver. ¿Y qué hace la Lumi? ¿Se viene conmigo o qué? Luz de guía. Ah, vale, vale. Puedo moverme ahora para allá. Vale, perfecto. Ya sabemos. Estamos perdidos. Brujulita. Esto tiene que hacer algo. Un champiñón. Madre mía. Pues no descubro cosas en el juego, ¿no? Champiñones. Seguimos sin poder romper nada. Pillamos más piedras. Imagino que en determinado momento podría interactuar con la sujeta. La salida está justo en otro lado de la tiniebla. Ten cuidado. Los humanos como tú les afecta bastante. Trataré de deshacerle de ella. Pero no estoy segura de poder lograrlo solo. ¿Y qué quieres que haga yo? ¿Soplo? Claro que sí, Lumi. Si es que eres muy grande. Vale. Uf, eso fue difícil. No se ha visto mucho. ¿Cómo quisiera que mis hermanos y mis hermanas estuvieran conmigo para ayudarme? Vale. O sea, que tengo que rescatar a 200 vuestros, ¿no? Si trabajamos juntos creo que podemos encontrarlos. Vale, perfecto. Pues nada más. Salimos afuera y... ¡Oh! ¡Qué guapo, ¿no? O más se mueve los arbolitos con el aire y todo. Las hojitas. ¡Oh! Bueno, bueno, pues el paisaje de momento es bonito. ¡Oh! Hay una aldea por allá. Vamos a darle una vuelta. No te ves para nada bien. Estoy seguro que encontraremos ayuda allí. Hombre, teniendo en cuenta que acabo de salir de un barco al que le ha caído un rayaco encima. Muy bien, no creo que deba de estar. Recuerda, si nos perdemos podremos usar tu brujo celestial. También es muy útil planear tu viaje en un mapa. Vamos a ver, el mapa, ¿no? ¿Tengo mapa? Tenemos mapa. ¡Oh! De Grisland... 13%, 0%, 20%, 0%, 70%. Vale, aumenta 1,5 veces la producción de la granja. Es decir, que vamos a tener una granja. Avistamientos de animales, bonificación por cosecha, 20%, 20%, vale. Por lo que tengo entendido, este juego trata de... Aparte de descubrir la historia que hay detrás de toda esta niebla, los loomis estos raros. ¿Puedo hacer algo? ¿Interactuar o algo? Nada, ¿no? Simplemente me rijo hacia el punto. Y fuera, al menos por el momento. El mapa va avanzando, entiendo. Sí, se puede agrandar. A ver cómo es de grande. Bueno, aparentemente no es muy grande el mapa. Vale, estos serán misiones alternativas. Bueno, vamos a centrarnos. Vamos a seguir la historia. Plantitas, puedo ir cogiendo. Eh, las plantas sí puedo cogerlas. O sea, vamos a ir trincando. Vamos a seguir un rodeíto. Cogemos cosas nuevas. Eh, extraño brillo azul. Eso significa que hay un bichejo de estos. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está el bichejo? Bueno, a saber. Seguro que la interrogación que hay... O la admiración. A ver, espérate. Bueno, acordaos. Estamos aquí en el pueblo este. O sea... ¿Sabes cómo se llama, no? Eso. Firemont. Que no me salía. Hola, Virgen. Vale. Bueno, antes de ponerme a hablar con todos los aldeanos. Que seguramente nos darán misiones. ¿Qué hacer? Vamos a ir a la historia principal. Vamos a avanzar bien la historia de momento. Y luego ya veremos. Porque seguro que luego nos dejan un poco. Con nuestra bola. Vale. Vamos a ver con el abuelillo del lugar. Hola, viajero. Por tu semblante diría que has tenido momentos difíciles. Bueno, alguno. Yo te contara. Pasa, por favor. Puedo ofrecerte comida caliente y una cama suave. ¡Hombre! Pues los hogareños de momento... Amables son, ¿eh? Los habitantes locales te dan la bienvenida más calurosa. Pero lo he leído como me ha dado la gana. Que lo sepáis. Con la panza llena tus preocupaciones disipas... Vale, perdón. Con la panza llena tus preocupaciones disiparás... Posa tu... ¿Cómo? Con la panza llena tus preocupaciones disiparás. Vale, sí. Estoy aprendiendo a leer ahora, ¿vale? Posa tu cabeza en la almohada... Y así descansarás. El viejo este me va a violar. Bueno, pues ya hemos descansado. Vamos a salir. Hace años. Vale, o sea que aquí hubo un accidente. Vete tú a saber cómo. Y se montó la niebla, ¿no? Un pueblo chumbo, ya lo verás. Vale, o sea que hubo un... Un desastre. Y dentro de ese desastre... Tienes ropa nueva. Usa para verla. ¿Y qué tecla es esa? Vale, lo tengo. ¡Uh! Pedazo de menú, ¿no? Pantalones deshilachados. Vale, pero esto es el menú. La ropa. A ver, esto es la mochila, ¿no? Lo que tenemos en la mochila. Lo que hemos ido cogiendo. La piedra, los champiñones. Flor de celium. Una vara. Un abrigo deshilachado. Y unos pantalones deshilachados. A la derecha la descripción. Vale, aquí. Aquí tengo la ropita. Vale, tengo la túnica... Del viajero. Vale, este es mi abrigo que tiene que estar hecho polvo. Entonces nos podemos poner la túnica. Esto se arrastra, se pone. Vale, esta marquita significa que es lo que tenemos puesto, ¿no? Eso es. Y nos podemos cambiar el peinado. Pues alguna vez nos aburrimos. Artículos clave. Que será la de las misiones. Artesanía. ¡Uf! Hay mazo de movidas, ¿no? Por lo que veo. Vamos a mirar un poquito así por encima todo. Tampoco quiero... Aburrir. Vale, o sea que hay que ir farmeando. Para conseguir distintos tipos de comida, ¿no? Caminante pone. Pescado cocinado. Chef. Carpintero. Constructor. Ojalatero. Científico. Sastre. O sea... ¿En serio? Bueno. Creo que vamos a poder hacer bastantes cosas. ¡Oh! Y estos son todos los bichos que vamos a ir buscando. Pues unos cuantos, ¿eh? Agüita. Y estas son las misiones. Perfecto. Busca ayuda en Firemon, que es donde estamos. Vale, sin más. Pues vamos a ir avanzando bien. Hostia, se nos ha hecho de noche. O sea, que hay día y noche, ¿no? Pues está muy bien, ¿no? La verdad es que los gráficos están bastante bien. Tenemos ciclo de día y noche. Y tenemos aquí una admiración. Vale. Sigamos con la historia. ¡Eh! ¿Qué pasa, colega? Me he volado a tu peinado. Así, tipo champiñón. Esa tormenta que hundió tu barco también destruyó el Ishtok. Eso. Me imagino que el Ishtok será otro barco. Vale. Verás, este es un gremio de comercio. Sin el Ishtok, para la entrada de producto no podemos ayudar en ninguna forma. Veamos. Toma este mazo y recoge algunas piedras para Marina. Debería bastar para que repare el Ishtok y vuelva a funcionar de nuevo. O sea, una de dos. O es un puerto o es un barco. Vale. Nos traemos piedra por todos los lados, básicamente. A Marina en la playa. Vale. Pues ya tenemos nuestra primera misión. Vamos a echar un vistacillo por aquí. Que esto tiene pinta de ser el mercado. Tienes una nueva herramienta. Pulsa QB para seleccionarla. Vale. Perfecto. Uh. Comprar inventario. Vale. El amarillo tiene que ser la monedita. Quedan en el lugar. Y la mochila es lo que tengo. Por si quiero vender algo. Vendemos. Cinco, cinco. Tal, 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 tal. Los pantalarros. ¿Por qué la puedo vender? De momento me la voy a dejar. Vale. Bueno, de momento no vamos a comprar nada. Vamos a seguir viendo lo que necesitamos. Ya que se supone que vamos a tener una granja. Por lo que hemos podido hippiar. Esto debe ser un tablón de misiones, supongo. Necesito tintura azul, huevo cocido. Vale. Bueno, de momento no vamos a aceptar nada. Vamos a ir pillando misiones. Así luego podemos ir completando las musas a la vez. Oh. Oh, hola. Supe que había una cara nueva en el pueblo. A ver, normal. No viene ni Cristo a Dios. Que no se sabe ni dónde están los mapas. El oficio de comerciante. Una enredadera y tres de vara. Y compartir un secreto contigo. Vale, ahora mi duda es. Si me hago de un gremio. ¿Puedo hablar con este? ¿Con Lumi? ¿Y que me informe? No sé si me hago de un gremio. Luego puedo hacerme de otros. Aunque teniendo en cuenta que es un jugador. Me imagino que se podrá hacer de todo. Así que vamos a aceptar y vamos probando. Si la cámara me deja. Bueno, tenemos que encontrar lo que nos ha pedido. Para seguir avanzando. ¡Mini! Escucha que necesitas un techo. Pues tienes suerte. La vieja granja del campo sur quedó abandonada. Una granja. Vale, o sea que si la limpiamos nos la quedamos. Vale, como veis es importante seguir al principio. Sobre todo al principio la historia. Porque nos va dando cosillas. Vale. Pues ya tenemos un hacha y un martillo. O sea, ya podemos conseguir materiales y construir. Vamos a ver dónde estamos. Vale. Esta debe ser la granja que nos dicen. Y tenemos bastante cosillas por aquí. Las dos misiones que hemos cogido. Vale. Si tenemos alguna más verde por aquí. Que me imagino que no. Pues nada. Vamos a ir a por la granja. Y yo creo que en cuanto limpiamos la granja. Bueno. Vamos a ver lo primero. Me imagino que la misión que está marcada es la que me saldrá en la brújula. Perfecto. Y si cambio de misión. Nos cambiamos. Vale. Y mientras corro puedo ir cogiendo. Enredaderas son así. Vale. Mientras corro no hace falta ni que pare. Puedo ir trincando las cosas. Cosa que viene muy bien. Por aquí. Por aquí. Vale. Se supone. A ver que es al otro lado del túnel. Vámonos por aquí. Esto puedo hacer algo con ello. Vale. Ahora que ya tengo herramientas. Si que puedo. Moneda de horno se que. Trepar no se puede. Vale. Este es el túnel. Esto me imagino que serán gemas que podré coger en un futuro. O tenga pico. Semillas de mora azul. Me imagino. Que no se romperá las herramientas. Vale. Puedo conseguir bloques de piedra. Perfecto. La cámara la mareé un poco. Porque está la sensibilidad muy alta. Así que ya la bajaré un poquito. ¿Por qué no la coges? Ahora. Bueno. Esto como veis es la niebla. Que me hace mucho daño según apuesto. Con lo cual. Tendremos que tener cuidado. ¡Oh Dios! ¿Qué es eso? Es como... O algo de eso. Un grufli. Un grufli. ¡Cómo mola! Bustle. Quizá deba tomar algunas medidas más. ¿Y esto cómo lo quitamos? ¡Lumi, hija! ¿Tú no quitas cosas de estas? Vale. Esta es la granja. Que supuestamente si limpio me puedo quedar. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa si me meto? Ah. Despejar la niebla. Para puficar la cilina debes usar los duendes que has encontrado. Uno de dos. ¡Ajá! Vale. O sea que para ir avanzando en zonas. Vamos a tener que ir desbloqueando duendes. Y si no recuerdo mal. Cuando vinimos. Por aquí. Me parece que era aquí. Una interrogación. No. Vamos a ir a la interrogación. Que seguro que es un duende. La primera misión lo tienen que poner fácil. Y ya pues trincamos un poquito de materiales, ¿no? Dejándolo apretado. No lo quita. Y la verdad que eso es un poco coñazo. Pero bueno. Zorro de la isla. Mira. Yo quiero un zorro. Bueno, 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 bueno. Un zorrito. Qué bonito. Vamos a ver si encontramos. A ver. ¿Esto qué es? Esta la puede despejar. Me imagino que nos hemos podido la otra. Seis. Vale. Agüenta. Vale. Entonces la historia es que tenemos que encontrar. Un duendecillo más. Vale. La interrogación es un... Es niebla. Bueno, 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 bueno. Bueno, pero yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ya por lo menos hemos visto la historia. La introducción. Un poquito de todo. Ya sabemos que tenemos que buscar los duendecillos. Limpiar la niebla. Construir nuestra granja. Y me imagino que a partir de ahí podremos o bien plantar. O bien cultivar. O sea, lo mismo. Plantar, cultivar. Tener animales. Y bueno, bueno, bueno. Pues más adelante veremos a ver cómo avanzamos. Cómo encontramos. Qué ocurre con la niebla. Y por cierto. Si he sobrevivido yo. ¿Habrán sobrevivido los tripulantes de mi barco? ¿Solo yo? Pues todo esto. Lo habíamos descubrido. ¡Adiós!